Hola, muy buenas noches. Aquí nos tiene de nuevo cuenta en su programa Cultura y Política, una noche agradable, el día caluroso y los temas calurosos de la política pues tampoco bajan de temperatura y nada más para que se dé cuenta cómo anda el calorón en el municipio de Chihuahua, obviamente invitamos de manera imprevista, pero sí nos aceptó la invitación el regidor de Morena en el ayuntamiento de Chihuahua, Rubén Castañeda, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estás en tu casa. Muy amable. Realmente creo que vas a hacer una visita protagónica en los próximos meses en la que realmente el activismo político, las posturas de los regidores de Morena van a ser decisivas para poder ejercer un control político en el ayuntamiento. Pues eso esperamos, ¿verdad? Poder ser el referente en el municipio y que podamos estar participando de manera objetiva, estudiada, preparada, precisamente para eso que comenta, ¿no? Así es, sí. Que podamos ser ese referente en esta administración. El día de hoy nos amanecimos con una sorpresa en la que realmente todavía no la asimilamos bien, pues resulta que Maru Campos y Rocío Reza se fueron a Parral a hacer campaña interna del partido y nos salió una declaración ahí medio sorpresiva de Maru Campos en la que nos decía que todas las críticas que recibió la semana pasada venían de votos. ¿Qué opinas de eso? Ya, ya nos dijo, ya nos dijo con la pura risa, ya no. No, mira, yo creo que hubo respuestas muy importantes en qué sentido. Cuando ella informa a través de las redes sociales, más no de manera oficial al cabildo o al regidor. Que es incorrecto, ¿verdad? Pues yo creo que sí hubiese sido muy importante que nos lo hubiese comentado a los regidores para que nosotros hubiéramos podido también participar en esas decisiones que ella está tomando. Y al enterarse, pues desde luego hubo una reacción no muy favorable por el hecho de que la pretensión del 22% de la alza del predial es muy alto. Además, excesivo. Sí, pero además, ¿en qué sustentado? ¿Qué es lo que ignoramos? Y lógicamente, pues esto generó una serie de reacciones de toda la sociedad en general, en el que inclusive el mismo Congreso del Estado, a través de los diputados de Morena y una mayoría, generaron un exhorto a los municipios solicitándoles que no fueran a excederse en la solicitud del pago del predial de lo que es la inflación de este año. ¿El índice inflacionario? El índice inflacionario, 5%, 5.08% o el que se vaya a generar en este año. Y debido a ello, al siguiente día, hay otro comunicado a través de Facebook en el que la alcaldesa comenta que va a tomar en cuenta las opiniones de la sociedad, de la gente, inclusive creo yo creer también del Congreso, y decide que mejor se van a ir a una propuesta del predial sobre el índice inflacionario, que sería entre el 5%. Entonces, esa creo yo que es la reacción que generó... Pues mire, yo ahorita, hace un par de horas antes de venir al programa, estuve platicando con un ex panista que también lo corrieron del pan, fíjate, lo corrieron, no voy a decir nombres, él dijo que lo había corrido Mario Vázquez, no sé, después lo voy a comentar con... No se va a decir nombres, no, no se crea, voy a decir nombres y voy a decir con pelos y señales. Entonces me dijo, yo denuncié la corrupción interna del pan y Mario Vázquez me corrió. Y me estaba diciendo, estábamos platicando lo del predalazo, ¿verdad? Y me dice, mira, no se vale anunciar políticas públicas a través de internet. Debe hacer los canales, lo que tú decías ahorita, debe hacerse a través de los canales oficiales. Exacto. Y sobre todo, fundamentarlo. Exacto. ¿Verdad? Que es lo que... que es la discusión del tema. Y los mismos panistas, fíjate, están criticando la postura de Mario, la declaración, la declaración de Mario Campos, que no sé si lo hizo a título personal, no sé si fue una cuestión emotiva, un Zafis Welby, de esos que se dicen y tiras pierdes, ay, yo no dije nada, pero en fin, le llovió. Pero eso de que diga que los bots, es una tontera, no una tontera. Creo que realmente, pues no le podemos llamar un bots a Jaime García Chávez, ¿verdad? O a los diputados. A los diputados, el profe Humberto Chávez, que subió a la tribuna y le dijo que no le iban a autorizar más de un 5%. Bueno, pero mira, aquí tenemos ya a Rubén Castañeda. Es la primera vez que platicamos con él, pero no la última. Rubén, aquí la cuestión es que nos estamos enterando que hoy en la tarde hubo una reunión de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento. ¿Qué se platicó hoy? Bueno, mira, la sesión que tuvimos esta mañana, que fue la reanudación de la que inició el viernes de la semana pasada, consistió en la autorización de lo que son las tablas de valor. Que de alguna manera estas tablas de valor son la base para el cálculo de lo que va a ser el predial. Así como otros impuestos, como es la traslación de dominio, que son las que impactan en este impuesto recaudatorio por la compra-venta de algún bien inmueble. Así es. Que es ahí otro de los puntos importantes a considerar. Si bien ahora con el exhorto que hace el Congreso de que sea el 5%, vamos a hablar de este porcentaje. 5, 6. Exacto. El cual, yo te soy honesto, yo creo que sí se requiere que en este pago el predial, porque además el predial es el único impuesto que se queda al 100% en el municipio. Lo cual es importante, ¿no? Me refiero al impuesto sobre la renta y los otros que se van a México y luego regresan y son participaciones, ¿verdad? No es el íntegro. Entonces, sí es importante que nuestro predial se pague, sí es importante que se cumpla, sí es importante que genere recurso para que funcione la administración. Es el impuesto municipal más importante de todos los municipios. Exactamente, sí. Entonces, no estamos en contra de ello. Lo que un servidor está en contra es tal vez en las formas en las que se nos plantea. Primer ejemplo, este anuncio por Facebook. Segundo, que al modificar las tablas de valor, estás modificando ya de manera automática el impuesto predial, ¿verdad? Entonces, es un 5% el que se propone del aumento en las tablas de valor, ¿verdad? ¿En general? En general, es un aspecto, en general, a todas las zonas, que porque hay un rezago. No estamos en contra de que consideremos que hay un rezago, sí lo puede haber. Sin embargo, no puedes aplicarlo de manera genérica en todo, porque no en todas las colonias existe el mismo rezago. Es decir, la plusvalía de una colonia, por darte un ejemplo, la colonia Revolución o la colonia Villa, que son colonias que de alguna manera ya su plusvalía o la infraestructura que tú le estás dando a estas colonias no es la misma que le das al periférico de la juventud o a la cantera o a fraccionamientos nuevos cerrados, ¿verdad? Los montos del predial también son totalmente diferentes, ¿verdad? Bueno, a eso vamos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pedimos. Que si vamos a, dicen actualizar, pero más bien lo que estás haciendo es aumentar, ¿verdad? Es aumentar el costo o el valor de tu propiedad inmueble. Al modificar tú las tablas de valor, pues es la base para el cálculo también del predial. Entonces, si ya tenemos un 5% en las tablas de valor y el otro 5% que se van a dar en el pago del predial, que ya también se anunció. Ya se junta el montón. Exacto. Entonces ya estaríamos hablando de un 10 o tal vez poco más en el pago del predial, ¿verdad? Porque ya traes el 5% de las tablas de valor y ya vendrían las otras del predial, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, en ese sentido, es en el que nosotros queremos que quede muy claro, ¿me entiendes? Que quede muy claro cuál es la propuesta, ¿verdad? Y que se nos diga, mira, es esto y es esto y es esto. Y que nosotros aprobemos algo de manera consciente, pero no con dudas o no algo que estemos analizando. Fíjate, hoy se analizó apenas. Hoy se analizan. Hoy se analiza algo tan importante como las tablas de valor. Y mañana a las 11 de la mañana estaremos aprobando la sesión. Mañana hay sesión de Cabildo. Se vienen hasta el día último de octubre. A eso voy. ¿Por qué esperar? Pues sí, nos dicen, es que ya hay las prisas porque se tiene que presentar el miércoles. Ahí tienes la cámara, ¿y para qué? Pues, ¿cómo estaremos llegando nosotros, verdad, con un día de análisis en algo tan importante? Tipo PRI, al 10 para las 12 ya están queriendo aprobar todo para evitar negociaciones. Deja tus negociaciones. Una negociación puede ser con una carga política. La idea es que no resolvamos aquí las cosas por cuestiones políticas. Así es. Sino que las hagamos razonado, estudiado. Eso es lo que nosotros queremos en Morena. Y sobre todo con una mentalidad de apoyo a la sociedad. A la sociedad y, ¿por qué no? Al mismo gobierno, porque al final del día nosotros como regidores también somos parte del ayuntamiento. Tenemos la responsabilidad de ser también gobernantes a la vez. Entonces, necesitamos nosotros decidir en base a qué. A un estudio, a un análisis, a un diálogo, ¿verdad? De por qué se están tomando esas decisiones y ser parte de ellas, pero a la vez también poder nosotros, desde nuestra perspectiva, desde nuestra formación, aportarle también a ello, ¿verdad? Claro. Porque no venimos a contadecirnos ni a estar en contra nomás porque somos oposición. No aplica ese punto, ¿verdad? Somos gobierno igual que ellos. O sea, me estás diciendo, Rubén, que mañana sesiona el cabildo del municipio de Chubo para aprobar, no las tablas, el proyecto de presupuesto de egresos y la ley de ingresos del municipio. O nada más las puras tablas. Las puras tablas, sí. Que a su vez, pues van a ser también factor, ¿verdad? Para el próximo jueves, puede ser. Que van a ser factor. Bueno, el último, el 30 es la ley de ingresos y luego el próximo mes la ley de egresos. Va por mes, ¿verdad? Por partes. Es cada mes cuando vamos a estar sesionando. Pero si así como estamos decidiendo ahorita de un día para otro, de voto de pronto, unas tablas de valor, yo no quisiera que cuando venga ahora la ley de ingresos, ¿verdad? O la ley de egresos, el presupuesto de egresos. Sí, claro. Un día antes se me esté diciendo a mí y que yo sin la preparación para analizarlo, para conocerlo, para socializarlo incluso, porque nosotros tenemos también que ver a nuestros, a nuestro partido, ¿verdad? Y hacerlo partícipe al partido que también opine a nuestros compañeros diputados, a todos. Oye, está pasando esto. La decisión no la toma nada más Rubén Castañeda, lo individual. ¿Verdad? Sí, claro, claro. Somos voceros en cierta manera, ¿verdad? Entonces, no nos permite ni siquiera socializarlo hacia el interior de nuestro partido. Pues no es de ahora. Esta cuestión de guardar la información, de estarla negociando debajo de la mesa, es de antaño. Aquí la gran diferencia en la que todos tenemos esperanzas, Rubén, es que ustedes como miembros activistas de Morena tengan una postura de defensa a la sociedad, porque realmente nos han dado al vaso, nos han dado todo, en la que ha habido una mancuerna de corrupción entre el PRI y el PAN. Y eso es precisamente lo que ha generado expectativas, confianza en la ciudadanía, en la que un momento dado pudiéramos tener, ahora sí, a través de los representantes de ustedes en el ayuntamiento y de los diputados en el Congreso, pues una defensa que realmente no perjudique tanto a la sociedad. Porque mira, va una cosa con pegado, y lo estábamos platicando con Sebastián Torres en el programa pasado, nos da coraje, nos da rabia, es frustrante, bueno, por decir palabras decentes, ¿verdad? ¿Cómo es posible que durante años y años el diputado Rubén Aguilar deba millones o miles de pesos en el predial? Yo le preguntaba, y te hago la misma pregunta a ti, Rubén, ya es tiempo de que pague, ya es tiempo que le embarguen sus propiedades, ¿hay disposición por parte de ustedes para ello? Bueno, no es nada más Rubén Aguilar, me imagino que hay muchos deudores del predial. Hay muchas cuentas que desafortunadamente no se han podido regularizar o no se les ha podido hacer el cobro por muchísimas razones, pero este es un punto fundamental. Fundamental. Una de las razones por las cuales la alcaldesa solicitaba este 22% de incremento al predial era por un proyecto que se iba a aplicar en 40 colonias de la ciudad que tienen un rezago muy fuerte por años y que ese recurso se iba a ir para tomas de drenaje y tomas de agua potable. Perfecto. El proyecto es noble, es viable, hay que hacerlo. Y decíamos nosotros, ok, tú vas a recaudar esos 80 millones y aumentas el 22%. Te digo una cosa, se recaudan aproximadamente 800 millones de pesos. 800 millones de pesos de rezago. No, es lo que se recauda más o menos al año en predial. En predial. O lo que se debiera recaudar. Según lo que yo entiendo, hay un rezago de gente que no paga el predial que anda rondando casi los mil millones de pesos. Nomás con que les cobres el 10% ya. Eso, esa es la cuestión, ¿por qué no les cobras? Exacto. Bueno, yo te voy a comentar una cosa y un detalle que se lo voy a hacer repetitivo porque a mí me consta como testigo, como, para que se lo pueda decir, pues no me lo contó mi vecino ni nada. Yo en el 2002 fui asesor de la administración municipal de Ojinaga. Ok. Cuando llego yo, oiga, le dicen, pues póngase a revisar todo. Y el predial, ¿cómo andamos el predial? A ver, revisa el predial. No, hombre, andaban con un rezago añejo de, ah, de Pancho Villa. Y había un Rubén Aguilar de allá de Ojinaga. Y luego le dice, oye, pues este, mira, debe tantos miles de pesos. Ah, no, 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 ese es mi compadre. No, no, fíjate. Y lo peor del caso, lo peor del caso era, que aparte que era compadre, pues era compadre de todos los presidentes, lo que le dejaron así. Lo peor del caso es que estaba pagando el predial de su casa como terreno. Porque no se actualizan los planos catastrales. Ese es otro problema. Muchos problemas. Hay mucho problema también. Bien, entonces, nosotros es lo que decíamos, mira, ¿por qué mejor con calma, verdad? No aumenten las tablas de valor, déjalas como están, si ese 5% de la inflación al año aplícalo directamente al predial. Y terminar con el rezago. Y luego que empecemos a hacer un estudio en el que generemos estrategias de acciones para, primero, cobrarle a quien debe con el rezago. Segundo, ¿qué tan actualizados están lo que comentabas ahorita? Hay terreno, hay casas que aún cobran, pagan, perdón, como terreno. No, no, sí, sí, te digo que sí es. Actualizar las tablas, sí. ¿Por qué? Porque, como tú decías, hay gente que paga predial por la actualización de las tablas, lo mismo en un fraccionamiento X, como el release o por brasa, que incluso alguien que paga en el San Francisco o en Bosques del San Francisco. Entonces, bueno, hay que hacer, hay que hacer un estudio, ¿verdad? Seguramente ya lo hicieron, seguramente ya lo tienen. Pero además, ese 37% de rezago que hay en este año, ahorita, en este año hay un 37% de rezago, ha pagado el 63%. Sí. Se contrataron a unos despachos externos, creo que son tres despachos, para que cobren el predial. Bueno, que lo hacen de manera externa. Sí, sí. Apoyan, es válido, ok, si te cuesta... Como los bancos, como los bancos. Como los bancos, si te cuesta un millón, pero no sabemos... Y a ti te da un porcentaje. Cuánto le está costando al municipio y no sabemos cuánto han recaudado desde que se contrataron. Entonces, ese tipo de detalles, nada cuesta, hombre, informarlo con tiempo a quienes estamos involucrados para que nosotros podamos también tomar esas decisiones. No estamos en contra, ¿sí? O sea, entendemos que a veces ese tipo de... ¿Por qué? Porque la estructura que probablemente tenga tesorería y Catastro no es suficiente, para que anden tocando puertas y cobrando. Y se entiende, ¿verdad? Claro. Entonces, pues ese tipo de cosas no las conocemos. Y eso es lo que de pronto a uno le genera desconfianza. ¿Por qué no me lo dices? ¿Por qué no me lo comentas? ¿Por qué no lo socializamos? Porque no es algo que esté mal, ¿verdad? En días pasados, no sé si ya te tocó cuando ya entraron en octubre, apenas lo que va del mes, ¿verdad? Sí. Como regidores. Más sin embargo, a final de cada año, Rubén, los municipios, sobre todo aquí en Chihuahua, hizo una condonación de intereses moratorios de recargos con tal de que pagaron el predial. Eso realmente genera mucha inconformidad también, porque realmente la gente cumplida se le hace un descuento por pago oportuno. Pero dice la gente, ¿cómo le vas a condonar intereses moratorios o recargos a una persona que no paga? Sí, ese es un punto que se ha discutido. Mira, porque tú sabes que lo que es enero, febrero y marzo, hay un porcentaje de descuento por pronto pago, ¿verdad? Que, híjole, va del 12, 18, algo así. Un poquito, antes era el 25, el 20, el 15 y le fueron reduciendo los descuentos de pago oportuno durante los dos primeros meses del año. Exacto. Entonces, ahora, pues no, ya los que pagan posterior, sí se les hace por ahí un pequeño descuento. Un pequeño, un gran dote. Bueno, ignoro realmente cuáles sean los porcentajes y qué tanto le quitas de intereses moratorios y todo eso. La verdad, lo ignoro. Pero sí hay gente que dice, oye, pues estás premiando a los morosos, ¿verdad? Pero bueno, ahí sí ya, es otro análisis que tendríamos que hacer, ¿verdad? Y ponerlo en la mesa, ¿verdad? También. Claro, claro, y platicarlo, y platicarlo. Pero eso es lo desafortunado, que ni siquiera tuvimos tiempo para ello. O sea, ¿cómo podemos nosotros andar aprobando esos cambios en las tablas de valor que van a generar después impacto en predial y traslado de dominio de un día para otro? Sí, sí. Mira, en nuestro programa, Rubén, es la primera vez que viene aquí a Cultura y Política. Nuestro programa es siempre saludar a las personas y leer los comentarios que nos comentan. Ok. Hay preguntas en las que tú puedas responder. Gracias. Bueno, pues, una grata sorpresa, nos está viendo nuestro amigo Pedro Torres Estrada, exdiputado de Morena. Ok. Un saludo afectuoso, me imagino que va a estar en Juárez, Francisco Valente, Rigo Borges, Rufina Garfio. Acá en Mioki ya lo van a subir el 15%. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Ahorita le damos la respuesta y una sugerencia. Víctor Morales, R, nos está viendo. Lucy Gómez. Entonces, Lucy, pues ahí tienes tú una pregunta. Lucy Gómez es la regidora independiente en Mioki. Pues para empezar, está el exhorto. Sí, sí, pero ahorita lo comentamos. Ah, perfecto, perfecto. Saludos cordiales, Gerardo. Soy Adrián Fierro. Un saludo. Víctor Morales. Somos bots. Saludos. Y Ampran, nos están viendo. Miguel Gómez, Víctor M. Morales. Ja, ja. O sea, ese regidor no sabe en qué se gasta el dinero. Por eso dice que es importante pagarlo y no hay bronca hacerlo. Pero no aumentar a lo tonto y sin sustento. No al aumento predial. Ahorita hacemos los comentarios. Víctor Morales. Se habrán 700 millones de pesos en publicación. No se gastarán. Y son adjudicaciones directas. Mejor ahorrar, ¿no? Amapol y Rebeca. ¿Y ellos pagarán el predial? Francisco Valente. Si a un trabajador le aumentan un 5% su salario y el predial, transporte, energía y bienes básicos aumentan en igual medida. ¿Qué mejora tiene el trabajador en su patrimonio? Todo aquel que trabaja para el municipio jamás se opondrán a un aumento de impuestos. Es obvio que de eso viven. Saludos, licenciado. Adolfo Medina. Nos está viendo. Espero que ya estés en Mioki. También el excandidato independiente a presidente de Mioki. Un saludo afectuoso. Víctor, ¿qué pasa el proyecto de la ley de ingresos para verla? Pues ya se la pedimos, pero como nos está diciendo, mañana nada más se aprueba la tabla de valores y todavía tenemos unas semanas, días, para ver la ley de ingresos. Y si nos la presta, la compartimos porque ahora sí tenemos mucho interés, no solamente colaborar con los regidores de Morena, sino también pasarles tips, críticas sobre los nuevos sistemas. ¿Te parece, Rubén? Con todo gusto. Rufina Garfio, ya son muy caros todos los impuestos a la ciudadanía, no a los aumentos de tanto impuesto en el predial. Y San Fran, cumplir te da el derecho de exigir. Por eso se pide que ese derecho que se tiene obligación de cumplir sea justo. Silvia Armendariz también nos está viendo. Y Leti Cortinas de Torrión, también igualmente un saludo. ¿Tienes los comentarios? ¿Qué opinas, Rubén? No, oye, son muchos, la verdad es que hay bastante audiencia y todos muy en el mismo, en el mismo sentido. La compañera de Mioqui, pues ella lo que puede hacer es exigir en cierta forma el exhorto que hacen los diputados. De que el aumento del predial no vaya más allá del índice inflacionario, que sería de un 5%. Que cuando, bueno, en las tablas de valores me imagino que ellos también ya deben estarlas presentando porque el miércoles hay que entregarlas al Congreso para que sean validadas por el Congreso. Entonces, me imagino que ellos también ya debieron haber revisado eso. Vamos a revisar. Mira, Lucy Gómez nos está viendo, la regidora independiente. Espero estar mañana en Mioqui a ver si platicamos, a ver si es el mismo, la misma cronología. Todos los municipios tienen que aprobar la tabla de valores. Tienen hasta noviembre para la ley de ingresos y presupuesto de ingresos. Octubre y luego noviembre y luego diciembre. Exacto. Sí, todavía hay tiempo, pero ahorita la discusión es precisamente la tabla de valores para medir el porcentaje y el costo del impuesto predial. El predial y la traslación. Sí. ¿Qué pasaría? ¿Cómo ves tú la discusión? Ah, sí. Vamos un minuto. Vamos al corte y no se nos vayan 15 segundos. Son muchos y estamos con usted. ¡Gracias! ¡Gracias! Cero. Aquí estamos de nueva cuenta, pero tenemos en la cámara la imagen de un regalo, porque estamos en los regalos también del Día de Muertos. Entonces, mire, este pan de muerto elaborado y producido, distribuido y a la venta por cocoa, pastelería y taller repostero. Si se le antoja, puede hacer sus pedidos, no solamente de pan de muerto, de pasteles. Al 614-177-4033. ¡1-777! ¡1-777! Sí, lo leí mal. Lo repito. 614-177-4033. Ahí está. Pues, al ganar del programa nos lo repartimos. Mochilas con los amigos y vamos a ver cómo nos va. Bueno, pues, seguimos con el regidor de Morena. Lo acabo de conocer, todavía no me lo aprendo bien, Rubén Castañeda. Y, pues, ya ve las noticias, estamos ahí. Los comentarios muy interesantes. Y, sobre todo, a Lucy Gómez, para que vea que realmente ella puede reclamar como regidora en la sesión, ¿verdad? Puede oponerse, puede expresar su rechazo total. Y tenga confianza, la persona que nos habló de Mioki, como otros municipios, que tenemos el apoyo del grupo parlamentario de Morena. Yo creo que no solamente la postura del profe Chávez, diputado de Morena, al decirle a Maru Campos que no le iban a aprobar más del 5%, creo que se puede aplicar a todos los municipios, Rubén. No, de hecho sí, porque como no existen leyes propias municipales, sino que todo lo regula, en este caso, el... El Código Municipal. Pero de cualquier, cada municipio es un gobierno autónomo. Sí, pero en este asunto de las tablas de valores es la ley estatal. Ah, sí, sí. La ley del catástrofe del Estado de Chihuahua. Es la que va a regular y es la que al final del día va a definir si sí o si no acepta las propuestas que le hagamos los municipios. Así es, así es. Entonces, si ya el exhorto de los diputados fue no mayor en el predial del índice inflacionario, entonces, bueno, ¿la opción cuál es? O me ajustas las tablas de valor, pero ya no me ajustas el predial. O viceversa. Mira, el año pasado, el año pasado no hubo esa modificación o ese aumento en las tablas de valor. El año pasado, curiosamente, ¿verdad? Año electoral. No, no, no. No se... Mira, yo no quería tocar ese tema. En el electoral hay puras promesas del corazón. Exacto. Dijo... O sea, puras mentiras, pura hipocresía. Entonces, el año pasado no hubo y el argumento fue que había pobreza, que había necesidad, que no había habido cambios en la cuestión económica de la ciudadanía en general. Pues este año tampoco la boda. Yo creo que este año estuvo hasta peor, ¿no? Porque la inversión federal, pues, dejó de ser... Bueno, pero entró el dinero de las campañas, ¿verdad? Sí, sí. Ya es otra... O ponle igual. Entonces, pues, estamos en la misma situación, ¿verdad? La gente de escasos recursos está igual el año pasado que este año. Sí. Yo le quiero comentar una cosa. Hay una incongruencia, un conflicto, un conflicto. Obviamente, todas las administraciones municipales crecen. Y necesitan más recursos. Eso es normal, ¿verdad? A nosotros no nos preocuparía, al menos se lo estoy diciendo en términos generales, ¿eh? A nosotros no nos preocuparía pagar más impuestos. Porque siempre y cuando los sueldos y los ingresos sean proporcionales a esos incrementos, ¿verdad? Pero eso tampoco sería lo de menos. Lo demás es el dispendio de los recursos que hacen las autoridades. Ese es el coraje de fondo de los ciudadanos. A mí, cóbrame, yo te pago, no hay problema. Pero distribuye y gasta racionalmente los impuestos. Cosas que no se hacen. Claro, mira, y ahí está otro punto, ¿no? La política nacional de Morena, ¿cuál fue? Hay que amarrarnos en el dispendio del gasto público. Sí. En salarios, en teléfonos, en automóviles, en gastos, en viáticos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si nosotros tenemos un gobierno austero municipal también, si procuramos austeridad, podemos tener ahorros y esos ahorros, pues, se pueden ir a la inversión de la obra pública. O hacia, ¿qué es lo que ahorita se estaba pretendiendo? Porque este razonamiento del aumento del predial, como te lo comentaba, era para una obra de alcantarillado y tomas de agua. Pero hay que ver este punto también ahí, ¿verdad? El proyecto no lo conocemos. ¿Cuáles son las colonias a las cuales se les va a beneficiar? No lo conocemos. El presupuesto real de ese proyecto no lo conocemos. Porque tú sabes que también en obra que tenga que ver con la cuestión del agua, pues, está la Junta Municipal de Aguas, que es descentralizada y que al final del día es de gobierno del Estado. Entonces, ¿le vas a financiar municipio a través del impuesto predial una obra que le corresponde a gobierno del Estado? O sea, ¿quién va a ejecutar la obra? ¿En qué consiste? Entonces, esos puntos también son importantes que nosotros debimos haberlos conocido para poder tener nosotros una postura más razonada, objetiva, y no lo tenemos, desafortunadamente. O sea, así como dice la canción de Lupita D'Alessio, y ese fue tu error de Maru Campos, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre decir que va a aumentar el predial en un porcentaje tan excesivo, sin darle a conocer a los regidores, que son los que van a aprobar en última instancia la tabla de valores, los proyectos a los que se está refiriendo Rubén? ¿Cuáles obras? ¿Cuáles todos? La gente aquí en Chihuahua, los baches, los baches creo que van a ser eternos también, y los tiene que cubrir y los tiene que pagar el municipio. ¿Cómo decían, un bache que tú lo reportabas y en qué, 71? En el mes de 72 horas sí va a estar tapado. Oye, Rubén, ¿qué te parece si hacemos un... para que venga Rubén en otra ocasión, ¿por qué no nos ponemos, ya en otra ocasión para otro programa, cómo nos ponemos a hacer números y decir, tanto debe el diputado Rubén Aguilar y con esa lana que recuperemos tapamos todos los bachos de Chihuahua? Bueno, digo, muchas veces así son, de esa magnitud son las deudas. No, mira, el aeropuerto. El aeropuerto, oh, ya lo platicamos así. Ojalá que ahora con la... también tenemos confianza en eso. Queremos que ojalá el Congreso de la Unión, con mayoría de Morena, pueda reformar la legislación y someter a los aeropuertos, a la Comisión por la Electricidad. Pero es que están sometidos. Ese es el problema. O sea, el aeropuerto... mira, estarán exentos aquellos que en el municipio, que sean propiedades municipales, estatales o federales, que no sean concesionados. No, no, no. Este está concesionado. Es decir, el aeropuerto, aunque es una zona federal, está concesionado a un particular. Eso lo obliga a pagar el predial. No, no, te lo voy a poner más fácil. No, yo te lo voy a poner más fácil. A ver. Más fácil. Todo inmueble localizado en un domicilio está sujeto al pago del predial. Claro, que se está rentado, que se está prestado. Que si es concesionado, que si es descentralizado. Hay que establecer bien. Es muy sencillo, muy sencillo. Cualquier inmueble dentro de un municipio debe pagar el predial. Se acabó. Y es tan sencillo. Y eso lo puede hacer, ¿cómo se llama? El problema es que tú lo acabas de decir. Cuando se habla en cuanto al destino, la cuestión del uso legal del inmueble es cuando la corte, la corte también tiene mucha culpa, también mucha culpa. Les ha conseguido los amparos para el efecto de que no paguen. Pero yo con una disposición en ese sentido, si lo rentas, si lo prestas, si lo regalas, si lo tienes concesionado, a nosotros no nos interesa. Tú estás en el municipio de Chihuahua, pagas y se acabó. Fíjate cuántos millones de pesos están ahí perdidos. Es lo que te digo, que hay un rezago de deudas hasta la fecha que ronda en esos mil millones de pesos. Que si tú lo ves, pues estás hablando de un año y medio de predial, lo que logras recaudar. Entonces, ¿por qué no generar otro tipo de estrategias que nos permitan tener una mejor recaudación, verdad? Para que no tengamos que estar aumentando el predial para poder remediar un rezago. Sí, claro, sí, sí. Entonces, inclusive ya ves que Chihuahua fue considerado como uno de los mejores recaudadores del impuesto, ¿no? Por ahí le daban esa calificación. Bueno, pues ejerzamos ese título, ¿verdad? Y ser realmente esos recaudadores de primera. Ahí está un 37%, estás hablando de casi 140, 50 millones de pesos que tendrías que recaudar de ahorita a diciembre. Sí. Así es, sí. Y sería ya el 100%, ¿verdad? Pues estarías recaudando ya sin... No, no. Y es que, mira, eso es algo tan sencillo. Actualizas el padrón catastral. Ahora es más fácil con los drones. Con los drones puedes andar así arriba de todas las casas y determinar exactamente su estado de construcción. Lo acotejas con el padrón. Porque mucha gente construye, Rubén, sin pedir permisos. O amplías... O amplías sin los permisos. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿sigues pagando como si la casa fuera original o algo así? Sí. O sea, los 100 metros cuadrados de origen, probablemente ahorita ya en muchas casas sean 120, 130, 150 metros cuadrados, ¿verdad? Pero lo más grave es que hay terrenos, hay casas que siguen pagando como terreno. Como terreno. Eso sucede, ¿eh? Sí, definitivamente. Sucede. Y yo te digo porque en Ojinaga... ¿Conoces Ojinaga, obviamente, verdad? Sí, muy bien, ¿cómo no? Y lo mucha gente, el problema de Ojinaga era un poco diferente a Chihuahua, porque la gente se va a Estados Unidos. Entonces, le sale muy costoso al municipio. Por ejemplo, cuando se construyen colonas nuevas a la periferia. Entonces, tienes que hacer todo el servicio, todas las zanjas y todo para que prestarle servicio a aquella. Mientras que los terrenos ociosos que están ahí, sin pagar, sin nada, pues ahí están. Ah, mira, este es un punto muy importante. Qué bueno que... Sí. Los terrenos. El regidor Luis Terrazas, del PAN, hizo una propuesta muy interesante. Él dijo, elevemos el pago del predial a los lotes ociosos y especulativos que existen en Chihuahua. Porque es cierto, mira, tú puedes tener un terreno, ahí lo tienes, ¿verdad? Y este, su plusvalía, crece, crece, crece. Va creciendo, va creciendo. Entonces, estás especulando. No, ¿verdad? O sea, no puedes... Me pareció muy interesante la propuesta, porque... Sí, 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 te capto la idea. Oye, pues, ponlo a trabajar, ¿verdad? La tierra es de quien la trabaja, quien dice... Hay que poner a trabajar ese predio o no estés especulando, ¿verdad? Entonces, las manchas urbanas que le llaman, lo mismo el centro histórico, mira. O sea, terrenos y todo eso, hay que ponernos ya a trabajar o bien hay que... ¿Por qué? Porque aparte los servicios ahí ya están, ¿sí? En lugar de andar construyendo en las orillas. Entonces, la propuesta la hizo hoy. Me pareció interesante. Creo que es algo que se debe trabajar. Y voy a lo mismo, ¿verdad? Pues, ese tipo de propuestas nos pueden ayudar a que la recaudación sea más efectiva. Sí, sí, definitivamente me parece interesante. Y sobre todo, tú lo debes de... Lo vas a asimilar, lo vamos a platicar después. El uso del suelo en el centro histórico debe tratar de generarse de que sea una uniformidad de inmuebles. Porque hay muchos terrenos. Y luego, lo que pasa ahora con el... Porque fíjate cómo impacta una cosa con otra. La falta de estacionómetros. De estacionamientos. Entonces, mucha gente lo que está haciendo es derribando casas. Para hacer estacionamientos. Para hacer estacionamientos. Exacto. O sea, está interesante, ¿verdad? Pero no nos vamos a salir. El tema está eso. Y todo esto, lo que estamos platicando, el culpable inicial fue Patricio Martínez, cuando empezó a comprar terrenos del centro histórico para acumular o concentrar todas las oficinas de gobierno. Pero nunca previó el crecimiento y la necesidad de lugares para estacionarse. Exacto. Y no uno, y si le paro, la presidencia municipal no tiene ningún área de estacionamiento. El terreno, el edificio que compró el municipio, donde están los regidores, no tiene ningún área de estacionamiento. Entonces, pues, viola la ley, ¿verdad? Se viola la ley. Pero eso es otro rollo. Yo no me lo estoy diciendo cómo van muchos problemas juntos con pegados. ¿Verdad? Bueno, pues mire, todos tenemos tiempo. Luego, el regidor venía por un ratito y creo que hasta vamos a alargar el programa. No, no se crean, después nos corren aquí. Rubén, algo más que quieras comentar. El tema está muy... Bueno, mira, déjame ver cómo andamos aquí. José Duanela Aguirre, un joven moreno también ahí que anda. Sí lo conoces, ¿verdad? Sí, sí. Ahí después lo voy a traer más para que vea porque yo lo ando candidateando, pero su mujer no lo deja. Víctor Morano, ya están en lo que quieren, Rufina. Ahí estamos. Víctor L. Ruiz, nuestro compañero. Mónica Reyes, un saludo afectuoso. Esos panes de muertos rellenos de chantilly o Nutella, deliciosos. No, hombre, después van a venir aquí y me van a dejar sin nada. Nos hubieran traído más, ¿verdad? Para llevarnos a la casa. Víctor Morano, ese regidor es más humanista que Terrazas. Sí. Bueno, si es un buen, como es piropo, me gusta tu comentario, Víctor. Y Mónica Reyes nos está mandando saludos. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos de ti, de Sebastián, mañana? ¿Cuál va a ser la postura? Bueno, vamos a tratar de defender la postura de nuestros diputados. Hacer valer porque incluso nos parece que es una propuesta que ya nos están haciendo ellos. Vamos a tratar de explicarle a la ciudadanía estas inquietudes que te estamos comentando. Que estamos comentando. Esto es a las 11 de la mañana. Vamos a ver qué pasa de las 8 a las 11 de la mañana. Si llegara a haber algún cambio, si llegara a haber otra propuesta. Pero por lo pronto, esa es nuestra postura. Eso es lo que nosotros pensamos. Y en base a ello nos vamos a dirigir. Bueno, mira, yo quiero insistir porque se lo comenté a Sebastián Torres, tu compañero en el ayuntamiento. La idea es precisamente generar un trabajo en la que el municipio se comprometa, a través del trabajo de ustedes, de la crítica, a una austeridad más efectiva. Ya los sueldos y todo eso. Pero en el acuerdo predial, Rubén, yo sí quisiera, pues no comprometerte, sino un momento dado que tuvieras todo en cuenta que el coraje que tenemos nosotros, de miles de chihuahuenses, es que personas como Rubén Aguilar tengan un rezago añejo. Que no lo paguen, que se preste a corruptelas, que digan, no, mira, dame chanza, dame chanza. En el heraldo el domingo salió una reseña de más de 40 casas que tiene Rubén Aguilar a su nombre. Toda falta las casas que tenga a nombre de sus hijos. Pero si tiene muchas, a mí no me importa, ¿verdad? Pues se los ganó de una u otra manera. El problema que nos preocupa es que existan adeudos millonarios en la que simplemente le rematas tres casas y ya se pagó. Se pagó lo que se ve. Se pagó todo. Habría un compromiso así prematuro por parte de ustedes de obligar a la administración a realizar esos, porque son procedimientos de cobro. Queremos contribuir con la administración a generar un programa o procesos para que podamos minimizar el rezago de quienes no han pagado el predial. Si vamos a proponer, bueno, este caso ya del diputado Aguilar, pues ha sido muy mencionado, no de ahorita, de años, ya no es la primera vez que sale a relucir. Y habría que ver bien, bien en específico, estudiar esas cuentas, ¿verdad? Y hacer un análisis, no nada más de esas, ¿verdad? De todas aquellas que de alguna manera están rezagadas y no pagan su impuesto predial. Y yo creo que sería muy sano, muy, muy sano para la sociedad en general, ¿verdad? Que se viera, que se aplican ese tipo de acciones, ¿verdad? En contra de quienes tienen un rezago histórico en pagos del predial. Yo creo que sería muy sano y de mucha valía para nuestra administración, perdón, para la administración ahora de la alcaldesa, que tomar iniciativas en pro de eso que estamos... Mira, yo de cualquier manera se lo quiero decir de primicia. Mañana a las nueve de la mañana voy a presentar una solicitud de información a la presidencia para que me den la totalidad de deudores del predial que existen en Chihuahua. Y ya después, en un momento dado, tocaremos la puerta con Rubén para poder manejar esa información, Rubén. Claro, con todo gusto. Darle seguimiento, ¿verdad? Tú como regidor y nosotros como ciudadanos comprometidos. Porque realmente, si lo aumenta o no lo aumenta, como le digo, volvemos a lo mismo. De todos modos, el trancazo a la bolsa ya no lo dan. Ahora, el problema es decir, tú me afectas mi ingreso familiar, yo te voy a exigir a ti que racionalices el gasto. Y que no queremos deudas de predial, cómprate... Ahí tienen... ¿Todo bien funcionan los drones esos de seguridad? No, ya están yonqueados. O sea, no pagaron la renta. Bueno, rentamos los drones de los medios digitales. Es tan fácil saber, ahora con la tecnología, Rubén, qué casas están actualizadas en el padrón. Exacto. ¿Verdad? Y realmente, como tú lo dices, lo importante es checar los ingresos del predial de las zonas residenciales caras, de la área comercial del periférico, en la que realmente... No tengo la menor duda de que se están pirateando el predial. Pero vamos a investigarlo, vamos a investigarlo. Vamos a hacer mancuerna, ahora que acabo de conocer a Rubén, ya estoy agarrándole la mano y la pata ahí para que... Sí, con todo gusto. Pero solamente así, cuando realmente encontramos funcionarios públicos, Rubén, como tú, como Sebastián, con el profe Chávez en el Congreso, como Miguel Ángel Colunga, en la que hasta ahora nos han demostrado ese compromiso, nosotros nos solidarizamos con ustedes, ustedes como funcionarios, nosotros como... Ustedes como funcionarios, ustedes como ciudadanos, como analistas a través del programa Cultura y Política. Y déjame decirle, atrás de Cultura y Política está Redproducciones.tv, de lo cual nos hace posible todo lo que estamos diciendo y sobre todo, pues, traer a estos invitados que van a hacer historia. Tenemos la confianza que hagan historia en el municipio de Chihuahua. Pues, ¿qué más? No, ya, muy agradecido. Sí, señor. Mañana nos cuentas el chisme. Mañana platicamos. Y la semana que entras, si hay espacio, podemos comentar los acontecimientos de mañana y de antemano. Aquí tienes tu casa. Muy amable. Claro que sí, gracias. Aquí seguiremos. Entonces, pues, ¿cómo andamos? Nos quedan cinco minutitos todavía. Ah, que nos están dando luz verde, mira, para hacer. Ja, ja, ja. ¿Cómo hacer parte? Pero mire, vamos a... Ya, córtale, córtale aquí porque después hacemos el cuchillo para repartírselo a Rubén. No, no, ahorita nos lo vamos a... No, no, no. Ahorita voy a un partido de softball. A mordidas, a mordidas nos lo vamos a comer aquí. Jugamos, jugamos softball nosotros. ¿Qué posición? Shortstop, para ahora en corto, sí, señor. Ahorita vamos a estar ahí. Vamos a disfrutar esto. Es bien el Día de los Muertos, el viernes, el miércoles, el miércoles en Cultura Política vamos a transmitir la entrevista que le hicimos en Cuauhtémoc a Lupita Pérez Domínguez. Una mujer empoderada, una mujer reconocida, una mujer muy querida, una luchadora social, una priista que ama al PRI todavía, pero que a lo mejor se me divorcia como... Como tantos, como tantos, como tantos, para no decirle nombres. Y después se los digo y voy a decir esto. No era. Y el viernes, pues no sabemos si vamos a tener programa, ¿no? Día de Muertos, Día de Paz. Yo quizás vaya... ¿Qué la gente comente? Ah, sí, sí, claro, sí. También, pues vamos a ver qué sale con esas cuestiones. Pero, como le digo, vamos a esperar. El miércoles ya le definimos lo del viernes y el programa del Día de los Muertos. Día de los Muertos, pues, ¿qué podemos decir el Día de los Muertos? La guerra eterna de Halloween, entre Halloween y los muertos, los difuntos de México. Un choque cultural, ¿verdad? Entre dos tradiciones, una muy propia, otra interpuesta por nuestra cultura vecina. Pero creo que ambas, de alguna manera, ya... Representa lo mismo. Pero muy arraigadas en Chihuahua. Yo que soy honesto, yo primero conocí Halloween, que haber conocido la tradición, este... La tradición de muertos propia de nuestro país, pero sobre todo del sur, ¿verdad? Porque si tú te pones a checar la tradición de los altares de muertos, y esta tradición muy mexicana, tendrá en nuestro... en el norte del país, si mucho, si mucho, unos 20, 25 años. Que se ha venido arraigando y que se ha venido, de alguna manera, haciendo tradición. Eso es lo que yo visualizo. No sé si anteriormente... No, no, no. Aquí, en estas cuestiones de cultura, cada quien tiene su punto de vista. Desgraciadamente, en este mundo globalizado, los grandes países, las transnacionales, nos tratan de imponer prácticas ajenas a la cultura. Pero yo creo que, en cuanto al día de muertos, en cuanto a la veneración de la Virgen de Guadalupe, nadie nos gana. Nadie nos gana. No vamos a perder esa tradición. San Judas. San Judas. El domingo, hombre, el domingo pasado. Pero, como digo, no, no. Vamos el viernes. No, no, ya, ya. El viernes aquí nos vemos. Vamos a... Pero además, fíjate qué bueno que comentaste. Somos más guadalupanos, y que me perdonen por ahí, que cristianos incluso. ¿Sí o no? Nos pega más la guadalupana que cualquier otra creencia. Y si tú vas a cualquier ciudad de Estados Unidos, donde hay mexicanos, en puentes, vas a ver, y vialidades en paredes, siempre a la Virgen de Guadalupe. Entonces, somos guadalupanos. A morir. A morir. A morir. Y, pues, qué bueno, vendrán otras religiones, otros grupos cristianos, y como usted lo quiera llamar, pero todos veneran de una u otra manera a la Virgen de Guadalupe. En el Distrito Federal, inclusive en las oficinas de los partidos políticos nacionales, siempre está un altar de la Virgen de Guadalupe. Es increíble. Hasta los mismos partidos veneran eso. Miren, antes de despedirnos, Miguel Robbins nos está viendo. Gustavo Franco Olivas, Francisco Jaques. Aquí en Ojinaca pasa algo parecido, pero en los sueldos de los regidores, como no se les ha habido subido en cuatro años, aumentaron el 25% por propuesta de acción nacional. Hijo de la canción, García Sam nos está viendo. Creo que son tiempos de lucha, creo que son tiempos de reclamo social, y vámonos a agarrar de la mano con los de Morena, porque tenemos que lograr una, cuando menos una media transformación y una total austeridad republicana. Muchas gracias por su atención, y nos vemos aquí el próximo miércoles con la entrevista de nuestra amigocha Lupita Pérez Domingos. Muchas gracias.